Ahí está, ahí está. Perro modelo. No. Es modelo este, eh. Sí. Pues huelen a leche. Háblale. Ahí está. Esa fue el tu mejor cola tiene. Sí, sí. Se le ve el... ¿El gel mojado? El gel, ahí. Está mojado. Este es modelo. Sí, ese es. Dile, soy niño. Va a ser un buen guardia. Dos, ese está abajo, ¿verdad? Dos. 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 Dos.